Bueno, entonces venidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que empiezan los rumores de que, bueno, los rumores empezaban en el día de ayer y bueno, hoy parece ser que han continuado en diferentes páginas y demás. Y parece ser que Activision habría o estaría en acuerdos de comprar ya la MLG. Esto pues es bastante, bueno, ya veréis en cierto lugar cuán desastroso o bueno puede ser. No sabemos muy bien si será bueno o desastroso, puesto que hay diferentes aspectos que yo no entiendo todavía muy bien. Básicamente Activision compraría la MLG por 46 millones de dólares, parece ser que la MLG tendría deudas y Activision se haría cargo de esas deudas comprando también pues esta plataforma de juegos competitivos y demás. Bueno, plataforma para jugar en competitivo y todo esto. Bueno, la MLG es muy conocida de todas las épocas, ¿no? Podríamos decir. Ya sabéis que, bueno, Activision Blizzard pues tiene Call of Duty en temas competitivos, tiene Starcraft 2, tiene también Hearthstone y bueno, no sé si me estoy dejando alguno más. Pero bueno, ya sabéis que tiene varios juegos competitivos y le viene muy bien tener esta plataforma. Lo que yo me hace un run run en la cabeza que no entiendo muy bien es que, bueno, la Call of Duty World League está, podríamos decir, son partners de la SL, ¿no? O sea, están juntos, son compañeros. Y no entiendo muy bien si comprarían la MLG para destruirla o por alejarse también de la SL y hacer la MLG grande. No sabemos absolutamente por ahora nada, ¿no? Algunas páginas pues hablan ya de que la MLG está muerta. Veremos a ver qué es lo que hace Activision en ese sentido. La verdad es que sería bastante malo, ¿no? Que desapareciese una plataforma tan grande como esta. La verdad, yo creo que tiene que haber varias y no simplemente solo una, ¿no? La competencia siempre es buena en todos los sentidos. Luego también, pues bueno, ya sabemos lo fuerte que está Activision en el tema de, por ejemplo, la Call of Duty World League en la que se van a dar en total en premios 3 millones de dólares y demás. Con lo cual tiene dinero de sobra para hacer lo que quieran. Veremos a ver, porque a mí hay muchas cosas que no me cuadran y veremos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad espero que no desaparezca la MLG. Sería una verdadera pena y una verdadera lástima. Pero bueno, veremos a ver qué hace Activision, si al final se acaba comprando. Es un rumor que, como digo, pues no para de sonar en las importantes páginas de videojuegos. Con lo cual, pues habrá que estar al tanto de qué es lo que va a pasar. No creo que la compren para hacerla desaparecer, sinceramente. Eso es una hipótesis bastante dura. Yo no me gastaría el dinero en hacer desaparecer algo directamente. Y más sabiendo que tienen deudas y demás, ¿no? Que puede desaparecer ella sola, ¿no? Yo pienso que la van a comprar para hacerla grande y hacerla suya. Y bueno, pues de ahí ganar algo de pasta. Hacer las competiciones más importantes de sus propios videojuegos y demás. Y bueno, pues que igual retirar los videojuegos que a ellos no les interesen y demás. No lo sé. Veremos a ver qué es lo que pasa. A ver si es bueno o es malo que Activision compre esto. Así que nada chicos, esto ha sido todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.